Salve en tus manos, salve en tus pies, tus ojos salen. Salve en tus manos, salve en tus manos, salve en tus manos. Salve en tus manos, salve en tus manos, salve en tus manos. Salve en tus manos, salve en tus manos. Salve en tus manos, salve en tus manos. Salve en tus manos, salve en tus manos.